¿Con cuántas menores de edad has estado? ¿Con cuántas menores de edad has estado? ¿A cuántas menores de edad has estado? Su pervertido a accionar le valió el repudio y rechazo de los familiares de una menor de edad, quien se iba a convertir en su próxima víctima. Edel Fernando Salazar Otiniano, de 41 años, se dedicaba a captar menores a través de su cuenta de Facebook, bajo el seudónimo de Amigo Fiel, para citarlas y aprovecharse físicamente de ellas. Se ganaba la confianza de las menores ofreciéndoles momentos de diversión, alcohol y drogas, tal como se puede leer en una de las conversaciones encontradas en su poder. De ley, ya compré dos. Ah, su bien ahí, a ver para loquearme. Compré dos, manita, ahí está mi mana, somos. Usted me decía, ven, baja a mi casa, me mandaba fotos de licor, me mandaba fotos de droga, todo eso me comunicó que también tenía ropa para mí, para que me regale, así, como pretexto, como para ir a su casa. Fue esta adolescente de 14 años, a quien este sujeto tenía en la mira, que al ver las malas intenciones de Salazar Otiniano, decidió avisar a sus padres. Ellos fueron a la comisaría de Conde Villa y de inmediato prepararon un plan para detenerlo. Acordaron que la menor acepte la invitación de Salazar Otiniano y cuando se disponían a entrar a un cuarto que alquilaba por el Cerro La Milla, en San Martín de Porres, lograron capturarlo. Y a través del Facebook de la menor que nos ha apoyado para poder nosotros dar con el paradero de este sujeto, es que intervenimos a su domicilio y lo agarramos con las manos en la masa justo cuando iba a ser, esta menor iba a ser vulnerada. Alrededor de 1.400 personas tenían contactos y la mayoría, por no decirle casi un 80%, eran puras menores de edad. La madre del adolescente exhortó a otros padres de familia a que tengan más cuidado con sus hijos para evitar que sean víctimas de personas como esta. Le pido también a las mamás que por favor vean el fe de sus hijas, porque ellas no nos van a obligar a nosotros, que no, somos sus madres y queremos el bien para ellas, que por favor señoritas traten de averiguar quién es esa persona que se hace amigo. Edel Fernando Salazar Otiniano fue puesto a disposición de la Cuarta Fiscalía Mixta de Conde Villa. ¿Cuántas niñas le damos droga? Siempre atras.